Buenas gente, estamos en DVD y voy a echarme una partida aquí con Miguel, con Don Myers y a ver qué tal sale. Le tengo en Prestigio 3, nivel 21, le subí hace poquito así que no tiene gran cosa. Pero bueno, a ver qué me puedo llevar con él y tal, porque esto que estáis viendo aquí en pantalla es lo que tiene. Y no es mucho. Dame un segundito. Vale. A ver, a mí con Mayer, por lo general, me gusta llevarme, voy a darle al listo por si tarda, me gusta llevarme desconcierto, terror contagioso, son dos per que yo creo que siempre llevo con Mayer, pero no las tengo ahora mismo. Así que me llevaría monitorización, puede ser bastante útil, fuerza brutal. Lo mejor para el final. Y creo que a lo mejor luz extinta, ¿no? A ver, de las que tengo, bueno, resistente puedo ir bien. Lo que pasa es que yo no soy de los que no respetan. O sea, muy rara vez. Si veo que lupean bien, no respeto. Pero como en estos rangos la gente no te lupea, te campea el palé, pues resistente no lo necesito, porque no me voy a comer el palé. Bueno, me lo puedo comer, ¿no? Pero es muy difícil. Así que resistente en este rango no me valdría de mucho. Supervisión puede estar bastante bien, ¿eh? Pero bueno, creo que voy a ir con luz extinta para frenar un poquito el ruseo y tal. Aunque Supervisión seguramente lo frene más, ¿eh? Al tener más control y eso. Lo mejor para el final, bueno, con Mayer, creo que es una per que va bien con cualquier killer. Tengo aquí algunos puntillos, así que se los voy a dar a Mayer, a ver si toca algo. Mira, acabo de coger esto del suero, que esto es del evento este que hubo hace poco. Así que, bueno, hace ya un par de semanas, así que el Mayer estaba ahí sin tocarse. Temblores trepidantes. Puede estar bien también. Pues ya está, ¿eh? A ver, temblores trepidantes podría estar bien, ¿eh? Pero, ¿qué rango tiene esto? Pues es cada 80 segundos. Buah, cuya mierda. Vale, ¿qué me llevo? Esto para subir más rápidamente el mal interior. Velocidad de movimiento, me da igual. Vale, interior uno. No. Este. Si bajamos un poquito el rayo de terror en mal interior dos, con monitorización además, puede ir bien. Malicia. Le tengo esta skin, creo que es la única skin que tiene Mayer, realmente. Armas tiene unas cuantas. O sea, la skin esta venía con el cuchillo este. Pero es que hacerle mori con esto, con una tubería, mola más, es más divertido. Bueno, Mayers está a prestigio 3, si no me equivoco. Sí, sí, es verdad. Prestigio 3. Esta es la cara del prestigio 1 y ahí con la sangre el prestigio 3. Hace tiempo que no, bueno, yo no suelo jugar de killer, pero cuando juego de killer no juego con Mayers. O sea, porque me apetece un poco variar, ¿no? No subir siempre en la enfermera, que es que prácticamente la única con la que juego. Acabo de jugar con la enfermera en la finca. Creo que había una china y el resto creo que eran todos clodets. Eran todos de mi rango, más o menos. O sea, no sé si a lo mejor un poquito más altos o tal, pero todos eran marrones. No recuerdo los rangos. Pero vamos, todos marrones. Me he cargado a 3, uno se ha escapado. Y ha tenido gracia por cómo se ha escapado, porque... Le he colgado, la han sacado, y digo, coño, pues vuelvo al gancho. Yo estaba a un motor ya. Y digo, voy a ver si puedo esluguear a la tía hasta que acaban de sacar. Y persigo a otro, así ya tengo a una en el suelo que no me repara. La eslugueo, la dejo en el suelo. Y voy a por otra. La cuelgo. Y luego veo la china. Voy a por la china y al final han parado a todos, menos la primera que es lugueado. Que en cuanto la han levantado ha dicho, a mí me la suda todo, yo me piro. Este Ubu creo que juega alguna vez con él, ¿eh? Me suena. Me suena, me suena. No está desbloqueado, ¿no? No. Le gusta el Dota, el ruso. Creo que es un premade, ¿eh? Sí. Sí, Ubu y ¿quién más? Farsel y Revenu. Sí, sí, sí. Yo he jugado con esta. Yo he jugado con esta y con el Ubu igual. Son premade. Vamos a mirar el perfil de esta. A ver si los tiene de amigos también. No, no los tiene de amigos. Pues son premade la MEC y la primera, la china, ¿no? La LORI no, pero con la LORI he jugado yo. Con la LORI he jugado yo. De hecho, me la cargué y fue bastante fácil, ¿eh? Aunque no me digáis por qué, pero me suena que se puso a intoxicarme ahí con la linterna o algo y me suena que la metí en un tunelero de la hostia. En una partida que seguro que la tengo por ahí grabada y no la he subido. Dije, me parece que fue que me tocó los huevos y dije, a por ti que voy. La tuneleé a saco y a tomar por culo. Y al final, como fue la partida una mierda, recuerdo que me cargué a los cuatro. Estaba yo con la enfermera, me parece. Y dije, va, paso de subir esto. Pero sí, he jugado con ella, ¿eh? Bueno, Myers es el tipo ruseable, así que... Ahí veo uno, objeto de obsesión. La última vez también se puso objeto de obsesión. Ya que me regala hostias. Ah, pero es la obsesión, mierda. Vamos subiendo. Qué poco alcance tiene esto, ¿no? No sé cómo no le he dado esa hostia. ¿Esta qué cojones hace? ¿Qué cojones estás haciendo? A ver, si me regala un cuelguer no le voy a decir que no, ¿sabes? Lo que pasa es que es la obsesión. Me interesa dejarla para el final. Vale, tiene que haber gente... Ahí veo a alguien. Que vaya a rescatar. Vale, lo dejamos a un toque. Ese motor está apuntito. Ahí os lo he dicho. Quiero que me tire el palé. Perfecto, me voy quitando palés. No quiero subir a tier 3 con palés ahí todavía. Miramos rápidamente el motor. Que tenemos aquí a una china. Tendría que haber cogido la otra, pero bueno. Que seguro que tiene el recovery más avanzado. Hola, Bill. ¿Dónde está Bill? Lo he perdido. Buen trabajo, Bill. Si no miras por dónde vas. Bueno, al final no he colgado la otra, ¿eh? La han levantado. Vamos bien, ¿eh? A ver si podemos ganar un poquito más de maldad. Rompiéndose. Rompiéndose. Ahora han vuelto el motor ese de allí. Imagino. Hostia, la lori está muy blanca, ¿eh? Van quedando menos palés, ¿eh? Esta creo que es la que no había colgado, ¿no? Tiene... Ha usado el chungo, creo, ¿eh? Porque le he visto poner el hombro. Vale, a esa no la había colgado al final, antes. Vila al suelo. Aprovechamos y rompemos. ¿Dónde coño he tirado la otra? Está aquí, ¿no? No. A ver si luz extinta va pillando tokens. Han fallado algo allí, así que... Aquí está la china. Vamos a por la lori. Vamos a por la lori. Vale, yo creo que con eso... No me apetece subir con ella. Veo a alguien reparando allí. Espérate, lo mismo subo. Y así me pongo aquí las botas. Joder, van todos con chungo, tío. Vamos a obligarle a que tire el palé. No me deja romperlo, ¿por qué? Vale, no, no me deja romperlo. Al suelo. Aquí tenemos a esta mec. Y aquí está el lori. Este es de los pocos palés que le quedan. Uy. Perfecto, me lo tira. Y la dejamos. Vamos a colgar la lori. Primero rompemos esto. Luces extinta tiene cuatro tokens. Vale, han levantado a la china. Han levantado a la china. La china, cuando jugué con ella, me recuerdo que era rango... No sé por qué no puedo romper el palé. Recuerdo que era rango verde. Espérate, voy a ver si lo puedo romper desde dentro. China, es la segunda vez que mueres de la misma forma. Ahora te tiró. No llegas. No llegas, china. Eso te pasa por farmear. Ah, mira, la china ya moría. No sé quién hay aquí. Si es la lori, la esluguearé. Ah, no, es Don Bill. Hostia, estás muy blanco, Bill. Antes me ha pasado eso también, eh. Que no podía romper el palé del shack. No sé por qué. Bueno, esa me está haciendo señas. Quiere que vaya, pues yo voy. Ya muere, pues no me conviene. Ahí está. La última vez que jugué con esta también llevaba objeto de obsesión, creo, eh. Mucha seña para eso. No sé si lleva objeto de obsesión porque veo su obra de vez en cuando. Esa me conviene que esté viva de momento. El que me interesaría pillar sería el Bill. Esa creo que no muere, así que la voy a colgar. Pero es Bill el que tengo que pillar, eh. Que solo creo que lleva un cuelgue. Ha tirado el cable. La otra está ahí. Ven conmigo, Bill. Ven conmigo, babe. Bill, ¿cuántos lleva? ¿Uno o dos? ¿Ves? Ahora la otra. Como tiene objeto de obsesión, la veo. Bueno, siete tokens de luz extinta, ni tan mal. Hasta luego. La otra ha dicho, yo paso. Pues era su segundo cuelgue. No moría, que yo sepa, eh. No está mal la partidilla. Rangos pochos, seguro, eh. Bueno, dos. El Ubu sabía que era rango verde, os lo he dicho. Esta ha bajado bastante más desde la última... Coño, había tirado serpentinas, ni me he fijado. Pues esa con la mierda, puntos. No me dan el GG. Llevaban chungo la china, que era esta. Este era el Bill, el rango 16. El rango 17 era la Lory, que llevaba. Objeto de obsesión, sí. Y este era la Mech. Chungo, tiempo prestado. La china, sí, vale. La china estaba farmeando todo el rato por el tiempo prestado. Lo que no sabe es que yo no tunereo ahí en el gancho, pero bueno. Y si he tunneleado, es para esluguear o para algo. Nunca colgo al mismo. Siempre, cuando tiro a uno que le acaban de sacar, doy la oportunidad de que vayan a levantarle. Menos al final, obviamente, porque en el final están los dos. Y qué cojones de oportunidad voy a dar ahí, ¿no? Chungo. Vaya mierda, Bill llevan algunos, ¿eh? A ver. Esta Bill, la de la china, no es mala. Lo que pasa es que en tiempo prestado y lo conseguiremos... A ver, es una buena combinación. Pero yo soy de los que... O te llevas una para ayudar a tus compañeros, o te llevas otra. Pero no te... Preocúpate por ti, ¿sabes? Porque tiene chungo y adrenalina, si acaso. No tiene más, ¿eh? Tiempo prestado, empatía, autocuración y familia. ¿Ves? Esta Bill me parece mucho mejor. La del Bill. Que el rango 16, todo al 3, ¿eh? Revenka. Carne resbaladiza, familia, esperanza y objeto de obsesión. A ver, esta tía... Esta era la Lori. Y la Lori, para tal como juega... Objeto de obsesión no le va nada bien. No le va nada bien tal como juega. ¿Sabes? Y encima, tirando serpentinas, que se supone que tiene que farmear más puntos y tal... Yo qué sé. Lo mismo se ha pensado. Me va a tocar un kill de rango 20, que yo soy rango 17. La última vez no estaba en este rango, ¿eh? Estaba... Era rango... Rango 14 o así, ¿eh? Si mal no recuerdo. O sea, ha bajado... Yo creo que ha de rankeado a posta. Y de hecho... Creo que ha dicho... De rankeo, bajo al 17, me toco a killer malos. Pongo serpentinas. Y a la farmeo. Y con objeto de obsesión, así lo tengo controlado. Se ha sacado 10.000 puntos en partida. Y la MEC... Yo creo que la MEC ha terminado hasta los huevos, ¿no? De que la eslugueara y tal. Y ha dicho... Ya me mato, ya. Me he tomado por culo. Esto está perdido. Chungo, adrenalina, tiempo prestado y familia, ¿no? O percepción. Familia. Hostia, iban todos con familia prácticamente, ¿eh? Tres familias. Es una buena PER, pero claro... Dos eran pre-made. Dos eran pre-made, así que... Creo que eran los dos verdes, la pre-made. Con uno que la lleve, yo creo que ya vale. Esperanza es una PER que yo he empezado a usar hace poquito. Y me parece muy, muy buena, ¿eh? Mucho mejor que adrenalina. A ver, adrenalina es verdad que te da el... La curación esta, ¿no? Que te puede salvar. Pero no sé, me gusta más Esperanza. Esperanza requieres más de ti mismo, ¿no? Adrenalina, yo creo que va más un poquito con la suerte. En qué momento se te active y tal. Pues bueno, gente. Partidilla a 31.125 puntos. Yo creo que ha sido una buena partida. Está entretenida. Y poco más, gente. Nos vemos en la próxima.